Que seguimos con el directo, no os preocupéis Y con la grabación igual Así que, hola muy buenas a todos mis queridísimos loles Bienvenidos una vez más Estamos en el Villagames Y esto es Days Gone En el episodio anterior nos cepillamos a los Tíos estos Unos anarquistas, no, no eran anarquistas Eran otros mierdas Voy a... Un segundo que... De normal hay que tener los móviles En silencio cuando os hagáis, cosas importantes Que lo sepáis, pero Pero no es el caso, así que Ya está, vamos a ver Dónde vamos a... Anda que me lo marcan y todo Historia al fin del mundo Ah, claro, porque se acaba el... No, pero ahora vamos a hacer esta misión de aquí La tenemos al lado Y ahí iremos a limpiar Paciencia Ya hemos matado muchos bichos De momento... De momento por ahora Oh, fuck Debería guardar por si acaso El que viene a por mí O el que está aquí El oso ese que decía antes El... No me interesas Vaya, coño Te quieto, niño Ya está No son crías de los bichos, ¿verdad? O sea, no pueden reproducirse O sí Y nacen ya infectados Inventario lleno ¿Qué apostamos? No me importa que apostemos ¿Por qué me salían las curtes aquí? Si no puedo... Aquí no es donde venimos Toma, por culo Vamos a hacer limpieza Al final del mundo y todo Disparos ¿Tú qué quieres? Vale Vamos a poner más fácil ¡Fuego, fuego, fuego! ¿Bomba de qué? Por si acaso ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! No, bueno Sí, había un... Un jambre Que lo cogió antes que yo Dios Bueno, trae su pañuelo La gente de Dan quiere la prueba de que está muerto La gente de Dan me vas a comer los huevos al final Puede que esté un poco pringado Vale, bueno, claro Sí Vale, mío ¿Pero están los cojones que me hagan... O sea... Que me hagan de chacha, tío Ya solo queda la misión de la... O sea... Misión de la historia de momento Las secundarias ya las tenemos todas Finishing ¿Habéis visto mi inglés? De Putin Madrid Me coge la espalda Me envuelve la espalda Ay, señor Qué puto que dice He dormido cuatro horas hoy Porque... A ver, estamos a... A lunes Ha sido el último capítulo de Juego de Tornos Que por cierto Menuda puta mierda Si os ha gustado Es que sois normales Y que eso Que he dormido cuatro horas de mierda Porque... Llego... El último capítulo Voy a esperarme hasta las tres de la mañana Y luego te acostan las cuatro y media Te creo que te puedes dormir A las cinco en la cama Horrible Y luego por la mañana a madrugar Para ir a llevar papeles al colegio Para ponerme a estudiar Cocina De panadero a cocinero No cambio, eh Ya te lo he arreglado Por eso que... No existía Tu, tu, tu... Tu, tu... Buenas tardes Veamos a ver qué quieren estos Vale Oh, el pesado este Los cojono, los cojono Tan solo Lo mato Vamos, aquí Yo ahí no entro Es que eso ¿Qué ocurre? Bueno, si entras Te lo enseñaré ¡Pero es tonto! ¿Para qué entras? He estado pensando sobre tu idea ¿Qué idea? Lo de sellar La cueva al norte del campamento Para acabar con las hordas Que atraviesan la zona de granjas Vale El problema Es que Mike no ha encontrado Cables de detonación, ¿no? No Pero yo sé dónde están ¿Por qué no has ido por ellos? ¿Mierdas? Aquí Ni de coña Lo que estás pensando Lo sé, ¿vale? No, no, eso está en medio De territorio horrible La última vez que pasé por ahí Conseguiste medicinas Y salvaste a tu colega Conseguimos cable Volamos la cueva Boom Y cha horda Fue una jodida idea tuya Mira Han sellado la puta frontera Han sellado el puto túnel Si voy por allí Estaré empezando una guerra Es que Tengo un plan Y además Voy con ti Este hombre es tonto Para que no te metas en follones Los ojos, perdón, ¿eh? Uno por hacerle caso Y el otro por querer guerra No sé, compañero Seguramente haya gente Que también es de la zona Lo mismo Ese Ese camino Ya está Creía que me había cerrado Me lío a hostias Con él en cuanto lo pille Vamos por la moto Vamos a repararla A ver si podemos mejorar No, vender cosas Porque de hecho Tengo cosas para la cocina Y cosas para La de las orejas La loca esa Aunque si mal no recuerdo Espérate Primero voy a mirar Las cosas que venden Porque no me acuerdo Porque me parece Que no me quedaba Prácticamente Nada Buenas tardes Sí, sí Una puta mierda Hoy se te ve bien Vale Sí Eso sí es una mejora Sí Está bien Eso valdrá Pues vale No me seas oso 33 19 3 1 1 1 4 0 Quedan 1 2 3 Que no he descubierto Al menos eso creo ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va la vida de Capistán? Nivel 5 Nada Nada Nivel 3 Nada ¿Qué más necesitas? Bastantes cosas Millonetti Me han dado un logro ¿Cuál me gusta más? Es lo mismo Pero Esta pieza es buena Y resistente La moto debería durar El doble ahora ¿No? Te lleno el depósito Cuenta conmigo Esto te durará También me lo pillo No cambia nada Por si Cambia ¿Qué más necesitas? Oye Que bien pinta tu moto ahora Debería haberme puesto el freno Voy a vender orejas ahora Aquí estaré Si me necesitas Estoy aquí Para lo que quieras Vaya coño Que ya lo sé Hostia Lo vendo todo Por descubrir Por descubrir Y por descubrir De pálido ¿Veis? Cuesta más pasta Ya ves chaval El tremendo vale 25 ¿Esto 45? Me hago una cuda Si te ves un bicharraco enorme ¿No? Eso espero Me puedo poner hasta las trancas Colegas Voy a ver si puedo guardar A lo mejor A lo mejor vemos a Buser Con el perrete ¿Quién sabe? Por donde está por ahí El perro La última vez Os lo prometo Voy a descansar Sí, sí Vamos a robarla Que le hace falta Uy, voy a pagar esto Se me está quedando la nuca Como si estuvieran soplando 30 negros Ahí Así Vamos Por suerte Tengo desbloqueados Los campamentos Esos de antes O sea que Sí Podemos ir más rápido Así que Wonderful Quiero subir Hasta ahí arriba Una puta merda Me la va a liar El hijo de puta Este Me la voy a pedir Va a decir al Iron Mike En plan que este Quiere empezar una guerra Que no soy yo Te lo juro Te lo prometo Buenas tardes Compañero Qué pedazo de turno La verdad es que la moto No es muy silenciosa Deacon St. John Aquí Lost Lake Adelante Sí, Mike Aquí Dick Sé que localizaste a Harp Esperaba que lo trajeras Que hubiera juicio Bueno Hijo de puta Bueno Lo siento Digamos que los zánganos Tenían una idea distinta Ah, mierda No me cortó eso Harp no era del tipo de persona A la que le das la espalda No me cortó eso Le he herido Ha caído Como se rodaba Vale ¿Qué iba diciendo? Ah, mierda Me cortó eso Harp no era del tipo de persona A la que le das la espalda Pero no se merecía acabar así Eh, no Supongo Pero supongo Que Darlene Tampoco se merecía Un tiro por la espalda Ah Bien, cierto Nos vemos Dick Corto ¿Os gusta eso, eh? Disparame Come mierda Ya está Se ha acabado el juego Estos cabrones Hasta los cojones Estoy de ellos ya Emboscadas Emboscadas ¿Qué quiere decir? Tienes para enchufar el Calentador viejo Que funciona Conseguir en mi ducha caliente Genial Genial Oye ¿Dónde estás? Mira Es que eso y yo Vamos a por cable Para esos explosivos Para sellar las cuevas ¿Te acuerdas? Sí Pero ¿Dónde? El único lugar por aquí Con cable DS ¿Las corta? Eh, Ricky Oye Se me corta No, no te oigo Hijo de puta Ya te diré algo En cuanto volvamos Si volvemos Ojalá él no vuelva Es que lo deseo tanto Vamos a ver Que tiene que decir El mierda de esquizo Esquizo no Esquizo Esquizo es una A pie No me dijiste Que íbamos a ir a pie ¿Recuerdas lo que pasó La última vez Que llevaste tu moto allí? Y la vamos a dejar aquí ¿Qué pasó la última vez? Nada Más que vale que esté al lado Oye Iron Mike Me dijo que te envió A dialogar con Carlos ¿Qué? ¿El viejo te dijo eso? No me dejan matarlo Una búsqueda consagrada Perdón Aproximadamente me apuntará un papel al lado Bueno, habrá ido bien Viendo como estamos entrando Por... ¿Cómo decías? Su puta puerta trasera ¿La reunión? Ah, sí Fue genial Como intentar negociar Con un puñado de monos Puestos de polvo de ángel Pero, ¿sabes qué? Mientras no nos pillen esta noche Al final el pacto del viejo Puede que aguante Puede Carlos dijo que fue un error Unos rip rebeldes ¿Vale? Bueno, dijo que no volvería a pasar ¿Y tú te lo crees? Yo qué sé, macho Solo soy un lacayo de Mike Igual que tú No soy lacayo de nadie Mierdas Lobos Mierda ¿Lo has oído? Sí Lobos ¿Estarán infectados? Ahora lo sabremos ¿Cómo entraste antes? Solía haber una escalera de madera de los mineros O espeleólogos O yo qué sé Venga Por aquí Súbeme ¿Listo? ¿Te subo? No decir un pelo del cabrón este Mi instinto me dice Pegan un tiro ¿Esto? ¿Me voy a tomar uno? ¡Cuidado! Me encargo En toda la garganta Hostia Desgraciado este Es que eso ¿Dónde coño estás? Desgraciado este Me va a echar la jalera ya ¿Por qué tardas tanto? ¡Mierdas! Cuidado Con cuidado No me extraña con todos los pedazos de piedra que hay por aquí Te tienes que dejar los pies andando por aquí Y encima peligroso Te rompes el tobillo Vamos Maravilloso ¿La ves? ¿La ves? Sí Una hoguera a Rip ¿Habías visto alguno? No Lo llaman Un encuentro Dicen que hacen un montón de locuras Rodémoslo No quiero pasar cerca A la mierda Yo quiero verlo ¿Qué quieres? ¿Palmarla? Ya no Mira Solo Solo quiero ver con mis ojos Por lo que pasan estos idiotas Ya sabes Descansa en paz Sufre esas mierdas Vale Vale Pero no te alejes Si nos separamos Estamos jodidos Ya Te sigo Juego de mierda ¿Qué estás viendo? ¿Qué cojones? Se reacciona a sí mismos Conocí a un tipo Que había pasado Por uno de sus rituales Dijo que los reyes Van puestos de algo Vuelvo de ángel O algo así No sienten el dolor Tan puto loco ¿No? Bueno Demos un rodeo Lo que pensaba Un rodeo Me los cargo aquí A todos ahora ¿Habías visto algo parecido? No No como eso Yo tampoco Por eso no nos pueden ver Si nos pillan aquí No habrá balas No habrá balas Que puedan pararnos Ya te digo No 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 nos pueden ver, si nos pillan aquí, no habrá balas que puedan pararnos. Ya te digo. Me gasto enseguida lo del silenciador, ¿no? ¿Aquello que es una luz? ¿Sabes lo que haces? ¡Una puta mierda! ¡Gilipollas! Si de gilipollas, ya te lo digo yo. Si me ponen a elegir entre... Júgatela y sálvale, o sal por ahí, me largo. ¿Laboratorio? ¿Laboratorio? ¿Este de aquí? No, esto es que lo había visto. Ah, es que claro, esto lo estábamos descubriendo ahora. Hostia, que me puedo meter por aquí luego. No, perdón. Yo juraría que el centro de transportes está por allá. Vamos a seguir. Ya verás, es por aquí. ¿Por qué le haces caso? Es que es gilipollas. ¿Por qué le haces caso? Yo se lo pregunto. No... No hay nada malo en preguntar, está claro, pero... Es que es gilipollas. Un altavoz de esos. A ver si puedo romperlo. ¿Qué coño es eso? Rip, usan cornetas para atraer engendros. Vamos. Carlos... Cierra el peco, joder. Me han pillado un pobre desgraciado. Vamos directo. ¿Lo sabe gilipollas? Este no se llama Gil. Se llama gilipollas ahora. ¡Es la niña! ¿Es la niña? Es la niña, ¿no? A un tiro, a un tiro. ¿Sabes? A un tiro. Pegar un tiro Pégale un tiro No te la lleves No hace falta Pégale un tiro No entiendo nada No la conocéis de nada Os la estoy jugando Por alguien que no conocéis Y encima no para de gritar Es que la mataba Tiene las piernas rotas No va a ir a ninguna parte Mátala Mátala Se lo vas a elegir Oye, mira, amiga ¿Quieres que te pillen O te pego un tiro? Tienes un silenciador Una bala Ahora estás ahogando Una muerte de mierda Yo que sé Tienes un puto silenciador Pegar un tiro en el cráneo Que no pasa nada La verdad que es un poco fuerte La escena, sí Pero Vamos a ver ¿Que te la vas a jugar? ¿Por alguien que no conoces? No Yo me acerco Y le digo Oye, mira Que no la voy a dejar así Para que se la coman ¿Puedo saquear? ¿Quieres algo para mí? No Hiciste lo correcto Va a quedar así No habéis tenido que hacer nada Bueno Sacrificarse una persona En este tipo de mundo No creo que haga mucha falta Puede ser No lo sé O quizás si No estoy hablando de la ignorancia Pero en una polis Si zombien sí Que te mueren Te infectan Pues aún sí que la sacrificas Esto es nuevo Otra espantada ¿Qué? ¿Qué cojones es? Los RIP ¿Qué? Venga, vámonos Vamos ¿Qué quieren ser? Como los otros Están gilipollas, joder ¿Has visto a su líder, Carlos? No El más loco de todos Con cicatrices por la espalda Brazos, piernas ¿Como todos? Eso le repito a Mike No puedes tener un pacto con locos Te lo dije, es que eso No voy a ir contra Iron Mike ¿Puedes? Tiene que haber otra entrada Eh, espera Venga, echemos un ojo ¿Pero qué dices? Que no sabemos qué hay ahí dentro Vamos a mirar Igual podemos aprovechar algo Sí, sí, vale, claro Echa un ojo a ver Eso sabemos lo que va a pasar Lo vamos a reventar ¿Qué opinas? ¿La abrimos? No se abre Joder, macho ¿Puedo...? ¿Puedo jugar? Espera, espera No sabemos qué hay dentro ¿Cómo lo ha abierto? ¡No es un mago! A estas horas Estará despejado Tranquilo Sí, eso pasa ¿Feed for the rising? Mi inglés no llega tanto Paz para Algo Pero es ziércol, ¿no? Ni lo he visto Y lo tenía encima Sí, supongo Oye, Eddie Te debo una De verdad Debería haber dejado Que te comieran Coge el cable De detonación Y vámonos Lo tienes ahí Vámonos Imagínense Ponen todo el rato A buscarlo No lo encuentran No lo encuentran Luchan contra todo el mundo Y luego estaba ahí Calle en los renacuajos ¿Tú has querido venir aquí A por el cable? ¡Cobarde de miel! La va a soltar ¡Sujétala! ¡Mierda! Sí, atascada Tira ¿Está atascada? Vale No pasa nada Vale Rodeala Veré cómo puedo abrir la puerta Desde dentro Aquí Dick 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 ¡Ah, mierda! ¿Qué tal eso? ¡Eh, toma esto! ¿Qué haces de esto? ¡Estado! ¡J! ¡Eh! Dicho del demonio Tengo Coño, no aparece nada ¡Me ¡Ah! Hijo de puta Va a tocarle a tu puta madre Niño mierda Ya está No puedo subir de alguna manera Y quiero las orejas Orejitas Orejitas Para mi las orejitas No puedo subir a por esa Una menos ¿Qué se va a hacer? Abre la puerta Mierda este que no ha hecho nada ¡No hace nada! O sea, lo hago todo yo No me jodas Así que estoy jugando yo Aquí, está desbloqueada ¿Estás bien? Sí Es un ranacuajo ¿No? Venga Sí, vamos a buscar el cable ¿Qué opinas? La oficina del capataz Lo tenían allí Ah, genial ¿Cómo vamos a subir? Venga, yo te subo Espera ¿Quieres que vaya yo primero? Por si hay algo ahí Me has pillado Me has pillado Venga, vamos Vale Lo he hecho yo antes, desgraciado Ha entrado yo Me he liado a tiro con Renacuajo Ya no quedaron en nada En el puto apartamento Bueno, apartamento ¿Sabes lo que? En el tracto este El otro que no se mueva mucho Que se va a romper las uñas, eh Ha sido fácil Oye Tiene que ser esto No hay nada Vengo ¿Así? Mantén esto abierto y lo cojo ¿Y por qué no lo cojo yo? No, no te fías de mí Cuando me metas las manos Suelta las Si lo hago Larguémonos de aquí Pues de hecho Si lo hago Que está mal conjugado, ¿no? O sea No sé No, no, tío Por venir conmigo Por ayudarte Dios, yo No, de verdad Ahora no seáis amigos, eh No me jodas No vais a ser amigos, eh No por mi mano Te lo puedo asegurar No se va a abrir Por mi Muelda es que la abrirá No, tú no, tranquilo, eh No abra la puerta Cuando lleguemos al campamento ¿Por qué no? ¿Qué haces? Lo siento, tío Era la única manera ¿Qué? Si es que lo sabía Es que era un puto cerdo Es que lo he encontrado Se veía venir Le voy a pegar un tiro Por cierto No Le voy a apuñalar Que no es lo mismo En el estómago Y lo voy a dejar ahí Apuñalo en el estómago Y lo dejo que se lo coman Ahora ya decidiré El que quiero que se lo coman La verdad es que un colosal de esos Lo debe desmembrar Por favor Pantalla de carga Dejadme jugar Este es Carlos O sea, el líder ese ¿Sabes quién soy? Hostia Pues sí Pues No creía que los Rhym No tenían nombre Seguimos el camino Mis seguidores Mis seguidores Han renunciado a sus nombres Excepto yo ¿Por qué? Carlos ¿Qué? ¿Quién es Jessy? Y Jessy Jim Me sujetasteis Mientras Jack Me abrazaba la espalda Y Jessy eso fue hace mucho No es que tuviéramos Oh, vale Lo típico de los No sé O sea Es como la serie de hijos de la anarquía Cuando hay un compañero que no Que ya no O sea, el club decide que ya no tienen que ser más Compañero, más motero O sea, para hacerte el club Te tienes que tatuar El logo del club Vale ¿Qué pasa? Si te echan Te tienes que quitar el tatuaje Y te quitan el tatuaje de una manera Recuerdo los gritos No pasa nada También recuerdo algo más que aprendí ese día Algo Importante Todo lo que hay en ti Todo lo que te hace ser lo que eres Puede consumirlo al fuego Voy a perder también el brazo Hasta que solo te queda Tu nombre Es lo que son los engendros También lo aprendí Por eso necesitamos ser como ellos Os lo he dicho Quieren ser como los putos bichos Vamos a hacer esto Vas a matarme de aburrimiento Vamos a hacer esto Di consención Aunque no vamos a hacerlo solos ¿Verdad? ¡Oh sí! ¡No vamos! ¡No vamos a hacer esto solos sin Pusher! ¿Verdad? Tenemos que acabar esto juntos Los tres Se está pasando ya Uno menos ¿Y qué? ¿Quedará una docena? Quizá más Se ha puesto guapo de momento La historia Le va a llamar para que venga por ti A dormir Puto loco de mierda La chaval ¡Ay la hostia! ¡La niña! Sejo, dije que la teníamos que haber matado Eres tú Vi cómo te traían Lisa No Ese no es mi nombre Estoy en el camino Ya no tengo nombre Y ahora mato, no te preocupes Todos Los que me importaban Han muerto Lisa Escúchame ¿Sabes? ¿Por qué queremos ser Como ellos? ¿Como los engendros? No Porque ellos no recuerdan Lo que han perdido A los Gracias niña ¿Qué tal la piedra? Vienen, ¿no? Estaría guapo que no llegaras al cuchillo Me los voy a cargar a todos Vamos a por esos hijos de puta Me suponía de Eso, pero no hay nada más por aquí ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Allar, perro! Uy, se ha muerto de golpe ¿Tú? ¿Tú? ¡Va a callar! ¡Uh, este lleva camisa! Vaya Se están cebando con cadáveres, ¿verdad? Ah, lo he dicho, no pienso dejar ni uno con vida No sé si es la mejor opción salir por aquí Pero... Vale, va Arreglado Vale, apañado Es que quería matarlo Por suerte no van armados Es una hoguera, será fácil de verlo Poco a poco, poco a poco No voy a dejar ni uno, cabrones ¿Una piedra? Ay... Mis cosas... ¿Qué? Toma Comino Oh, fuck Oh, fuck ¿De qué? Ah... Si... ¿Como? Cércate, cercate Te va a llevar la sorpresa de tu vida Di your life A surprise Mano, saca Si No es necesario cargárselo Pero estoy disfrutando bastante Que puto sádico Ya Pero cuando me tocan los huevos ¿Qué es? Tiene que ser No he mirado siquiera donde... Están locos, tío Tengo una pregunta ¿De qué va esto? Arrastáis a la gente hasta aquí Los jodéis Les robáis todo ¿Y luego qué? ¿Lo cogéis todo y lo tiráis a esa hoguera? ¿Esa es la idea? Hostia puta Hola Sí Tengo otra pregunta ¿Y mi chupa? ¿Qué? Mi chupa, mi chaqueta de cuero Mi puta chaqueta de cuero ¿Quién la tiene? No sé Vale Espera, se ha ido La ha cogido y se ha ido El puto Carlos Únete, hermano Está cabreado, eh Vamos a echar un ojo Se ha ido Será por aquí ¿Es la condición? Mi cago De puta Son recientes No me podéis poner la mía en los labios Y luego no darme La cabrones Cuidado A un número tan grande No estoy preparado Era normal que me vieran De hecho, no sé por qué no me ha visto antes Paciencia, paciencia, paciencia ¿Por dónde? Se ha ido Por aquí Son recientes Hay perdidos ahí ¿Por qué no me voy a echarle el estajo? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Alguien? Pero tío Déjame Me voy a cagar en la puta madre 30.000 millones de veces 30.000 millones de veces Me voy a cagar en la puta madre ya Ya me sé el camino Vamos Y no me dejan alejarme Tío No me cargo Esos dos Me voy a cagar en la puta madre Mírate, por favor Gírate, 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 gírate Me lo tendría que haber cargado No, pero ¿qué haces tú aquí? No me he dado cuenta Al que no me lo paso Llevamos ya 57 minutos Vamos a echar un ojo Se ha ido Por aquí Son recientes ¿Dónde es? Un complejo Aquí es donde están los riffs Vamos Vamos a intentarlo Por otro lado Me voy a cargar A la mierda Nadie toca la chupa Perro Me voy a cargar Al saggy Al esquizo Al mierda Ese ¿Eres mente única? Nadie Nadie Cabrones Me habéis costado Bajo, macho Bajo Baja, baja Baja Ah, que tengo ¿Qué rescate ¿A quién? No me lo pude estar pidiendo En serio Dime que no se la está follando Por favor No se abre No se abre No se abre Por donde ¿Por donde tengo que entrar? ¿Qué ha...? ¿Hay alguien? Miro... Cerrado. Es algo... Mirar... Ya no. Sabemos que está aquí dentro. Ahora, ¿cómo entrar? No tengo ni puta idea. ¿Se ha rayado el juego o algo? Es que... Compañero. ¿En serio? Por el techo... ¿Ya? Eso es nuevo. ¿Tú nunca serás hallado? ¡Has sufrido a puta vez, cabrón! Lisa, Lisa, escúchame. Oye, ¿saben qué me has liberado? Aquí no estás segura. Ven conmigo antes de... ¿Cómo que tal tú eres tonta? No vengas conmigo, pero tienes que salir de aquí corriendo, porque te matarán, ¿entiendes lo que te digo? ¡Vente! ¿Me los cargo ya todos? ¿Ya puedo? Apuñalala. Escúchame. Corre tanto como puedas. No vayas por carreteras. No te detengas. Venga. ¿Qué es tonta la niña? ¿Por qué no se viene conmigo? No sé. Venga. ¿Qué es tonta la niña? ¡Venga! 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 Regresa al comienzo de la senda. ¿Que me tengo que meter por aquí? ¿Hasta allí? ¿Andando? ¿Puedo meterme por aquí? No, hay cordillera. Venga, o la puta. Pues con paciencia y con buena letra. No tengo casi munición. Ahora mismo estamos bastante jodidos. Si lo puedo editar mejor. Vamos, corre mierdas. Necesito mi moto. ¿Dónde está la moto? Vamos por culo. ¿Le voy a pegar un tiro a esquizo? Es que no os lo podéis ni imaginar. Es que me ha dejado hendidísimo. Evitemos lo rojo, eh. Buenas tardes. Necesito mi moto. No. 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 un cabrón de sus pochos, creo puedo despejar el campamento de enero creo que es el mejor momento pista no, pero ya que estoy al menos sabemos que aquí hay un campamento de enero buenas tardes ¿dónde estás? por el puesto fronterizo no, hay demasiados ya, ya sé que hay demasiados, pero no hay luz, claro ahora sin gasofad, claro ya lo digo yo, que me lo llevo por mis cojones macho se puede, se puede, se puede no, 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 lo ponga, no, lo ponga, no no jodido me voy a acabar con todos los altavozes, ¿verdad? creo que he visto sí 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¿Veis? No lo había quitado ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Sí! ¡Coño! 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 Vale, a ver qué hay por aquí A rellenarlo todos, ha dicho Se están acercando ya Se están acercando ya ¡Coño! 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 Ahora los puedo parar y los puedo machacar ¡Coño! 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 Hostia, tenía un bidón ahí Por mis cojones, ahora lo aprovecho Se me van a echar encima al final Ay, resistencia Está adentro ya Justo de control en el túnel Roach, vale Hasta luego, Marie Carmen Mira la resistencia, mira eso, mira eso Que parezca un corredor de maratón No me dais miedo Voy a arreglar esto A que se ha llevado la moto O a que me ha jodido la moto de alguna manera Normal que no Ya te lo decía yo desde el primer momento No tengo tiempo para vosotros Pues sí Bastante hijo de puta ha sido Son las 9 menos cuarto Llevamos una hora y 17 Acabamos esto Acabamos esta y lo dejamos Ojalá me pueda cargar El esquizo Tío, pero ¿dónde hemos dejado la moto? Ah, vale Me la ha jodido de alguna manera O va a aparecer alguien y me la va a joder Recupera tu nombre Trofeo ganado Déjame cargármelo Buser ¿Estás ahí? Ricky, Lost Lake ¿Hay alguien ahí? Bacon Sí, soy yo ¿Qué? Espera Dicón, Iron Mike Se buscó Ricky, los Rip van a por Buser Dick No, 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 no No disparéis, es Dicón Iron Mike nos envivó a buscarte Rip Seguid, yo me ocuparé Hay que volver al campamento Aquinos, me apaño No porque lo van a necesitar Pero vamos No, no, no No paréis Seguid Se van a acabar las balas Al final o qué Ya casi estamos Más RID Trampa Bloquea la carretera Hay que robarlo Entendido Vamos Ya para allá Bruja El objetivo es la puerta este Entendido El puente principal Mira, si están llegando ya Voy a ir por la pasarela Por la ciénaga Los Rip van a por Buser Que tengan cuidado ¿Vale? Recibido Es en John Suerte, Dick Suerte también Y si veis a Esquizo Matad a ese cabrón Normal Ojalá no lo maten Ojalá me lo pueda cargar Es que eso me lo cargo Y yo me cago en la puta Ha llegado gente No estoy solo en casita ahora Tengo hambre Qué barbaridad Ya ha caído el componente Soy yo Bueno, coño Tranquilo Voy a hacerte daño Vamos Vamos Toma, la arma y ala, cállate O sea, por eso Esos hijos de puta Ese brazo se te va a infectar Se está poniendo ahora La cosa calentísima Macho Ya no me interesa Sigilo Pero si mantén Me con vida al menos Hijo de puta Ya no me interesa No voy a dejar que estos cabullos maten gente Descanse en paz Regrescate en paz Y malas vagas Está Busser dentro, espero ¿Para que se han cargado el perro? ¿Os imagináis? Oje de arma, lo que podéis pegar O bien que no me querían en el campamento Macho ¡Qué perro! ¡Pero quítate! ¿Que me ha matado? ¿Que se ha hecho caminata el hijo de puta? No me tengo que confiar de los que van en llamas No tomentar ¿Vale un directo con delay? Puede ser La perro ¡Ostia! 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 ¡Tengo que ir a la enfermería ¿Sabes dónde está Busser? ¡Métete ahí! ¿Qué es eso? ¡Interesante! voy a tener que cargármelo porque van a venir detrás. Corre, olvídate de ellos. Joder, macho, es que estos cabrones se aguantan, macho, porque está muerto, es un buen chiste, todo el mundo se ríe, menos para Glesi. Se está liando, vamos, vamos Buzzer, por tu puta madre, con lo que me ha costado conseguir del brazo no te me molas ahora. Dispara. Dispara. Hacen las armas, alto el fuego, alto el fuego. Ya está. Pensaba que ibas a quedarte dentro. Escuché a alguien gritar, no podía dejarlo morir. Espera, calma, calma, ¿qué coño ha sido eso? Se acabó. Sí, Iron Mike ha negociado en alto el fuego. Espera, ¿qué? ¿Qué coño está pasando? Vamos a averiguarlo. ¿Estás bien? Vamos. Perdóname, por todo. Dios, a mí también. Mate, todo esto es sólo un gran malentendido. Sólo quieren atacar mi campamento. Mátalo, mátalo. ¿Llamas a eso un malentendido? No habéis roto el pacto. Entréis en nuestro territorio. No robáis sus ministros. ¡Atacáis! ¡Y no os da mierda! Mike, escucha. Hice un trato. ¡Oye! ¡Bajad las armas, bajad las armas! ¡Bajad las armas! Espera. Bien es que eso, me gustaría conocer ese trato. Joder, espera un poco. ¿Por qué no se lo cuentas? Espera. Matalo ya Ese arma me la voy a quedar yo Lo voy a matar y ese arma me la quedo yo Hice un trato con Carlos ¿Vale? Mike Pero no iba No iba a vender el campamento Lo juro Eran solo ellos Ellos dos Buser y él Se los hizo todo lo que quiere Solo a ellos ¿Y cómo está yendo lo de tu trato? Quería salvar el campamento Mike Para arreglarlo Restaurar el pacto que rompió Matalo Matalo Mátalo Es un alivio verte respirando Pero déjalo ir Dick ¿Por qué? Vale Bien, entonces Dice la verdad Sobre lo del trato Solo los perdidos mienten Sí Es cierto Vale Te damos a Dick A William A los chicos moteros O como coño los llames Pero dejas en paz los reyes ¿Qué? Descansaréis en paz Te doy mi palabra Eso significa algo Tu palabra La del mandamás De los reyes Venimos bajo bandera de tregua Tregua mis cojones Puma Este es mi campamento Mi gente No podéis venir Con una bandera de tregua Ensangrentada Y exigiendo A mí no No me importa lo que quieras Con qué arma me quedo No me importa Por qué los quieras Lo que sé Es que no te los llevarás Hemos hecho mucho Por el campamento No, este es el trato Carlos Y es el único Que tendrás Vas a coger a tu gente Y os vais a alargar De Lost Lake O vamos y morimos Todos juntos Aquí Están locos, tío Que les da igual Que se quitan la vida El pacto sigue en pie Para mí Siempre ha sido así Es que hizo me lo cargo yo Lo tengo que cargarlo siento Hijo de puta Muy bien Escóltalos fuera del pueblo Puto campamento Esto no se ha acabado Carlos Sufre Hermano Una mierda de Bastante feo No se lo han currado No se lo han currado El juego no se lo han currado Lo siento mucho Veo muchísimos fallos Cada vez más Mike Mira, solo quiero decir que Encerradlo Y una mierda Déjanoslo ¡Apártate! Quiero que comprendáis algo, chicos ¡Y no hay manera! Así no es Como hacemos las cosas por aquí No negociamos con vidas Ni asesinamos A gente a sangre fría Como que no Sacadlo de aquí Suéltame Le concederemos un juicio justo Como gente civilizada Y tendrá lo que se ha buscado No me arrepiento, Mike No Joder, lo he intentado He intentado salvar el campamento Los reyes no van a parar Carlos no va a parar Mátalo ya Mátalo ya ¡Me oyes! ¡No van a parar! ¡Puto loco de mierda! ¿Sabes quién era? Ya sé Sí, ser el líder de una secta Durante el fin del mundo No bastaba para tenerlo ocupado También buscaba venganza Ese cabronazo, hijo de puta Sí Imagino que hace tiempo Que sabía dónde andábamos Esa noche en Crazy Willis No fue un ataque de los Riebalazar Y es que eso iba a vendernos a él ¿A dónde se lo han llevado? Lo voy a encontrar Y le voy a romper el cuello Coge tu equipo Algunos Molotov Y toda la munición que puedas Espera, ¿en qué estás pensando? Seguro que es una mala idea Sí, es una mala idea Pero lo vamos a hacer igual Voy a por los explosivos al bar Y a por el cable de detonación En la cabaña de Esquizo Reúnete conmigo en el puente Te lo explicaré de camino ¿Te parece bien, hermano? Sí Oh, sí Toma Hacha de los Rieb Mantén cerca a tus amigos Bomba de tubo Dig, ¿estás? Dig, con adelante Ser que estoy No tengo tiempo ¿Qué ha pasado? Les he visto encerrar a Esquizo y... Sí, bien Ahora no puedo hablar Y Carlos y los Rieb Se han ido sin más Con lo que han hecho Es ese punto Amarillo Lo haré Pero quiero hablar contigo No No quiero que hagas nada Mira, Riki Ya estamos hablando Cara a cara de Que es importante Siempre es importante Riki, me tengo que ir Deacon, espera Lo siento, Riki Ya... Vamos a ver a Esquizo Vamos a partir Las putas piernas Solo tengo que llevar esto Hasta mi cabaña Sin que me vea nadie Pues el sigilo Compañero No es lo mejor Ya estaría Que no lo abandono ¡Mierda! Esto a los cojones Ya, macho Está abandonado De hacer una misión ¡Déjame jugar! Vamos al menos A dejarlo todo preparado Vamos a por los cables Y... Pero no vamos a ir A hacer la misión En la cabaña de Esquizo Vamos a registrar sus cosas Vamos a registrar sus cosas ¿Cómo he confiado en ese capollo? ¿Cómo he confiado en ese capollo? Una arma especial Especial Pero mi... Tengo que ver a Adi Que me cure esto Pues sí Pues lo parece Bueno, no lo parecía, perdón Intentaba hacerse lo pasé Ya lo dije en un episodio La primera vez que lo vimos Que era el típico Ansta de barrio rico Que es más tonto que las tres Pues no he conocido gente yo Así, madre mía En plan que se hacen los Traperos Esas mierdas Ya, ya no aguanto más No, pasa nada, estoy bien Soy una maldita veterinaria Fui a la universidad para curar Cólicos, pezuñas, fiebre actosa ¿Te parece esto una puta pezuña? No, ya viste lo que le pasó a Buser No puedo hacerlo Hay demasiados heridos Demasiados moribundos Pa, mujer Atenta No soy médico Vale, puede que no Lo más parecido que hay No eres todo lo que tenemos No falta de pambolas Son tortas Iba a tu cabaña Vale, no serás médico Pero salvaste a Buser Eso tiene que valer algo Edic He ido a por los explosivos Para asegurarnos de que no nos los robaran los Rip Y luego a la cabaña de esquizo A por el cable de detonación Pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo Lárgate de aquí, Ricky Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Que iré contigo A que vamos ya Cuando era un crío Mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea Esperamos hasta por la mañana Cuando estaban todas durmiendo Puso un trozo de madera sobre el agujero Y me pidió a la manguera Luego me dijo Y no lo olvidaré jamás La mejor manera de acabar con un nido de ratas Es ahogarlas Vas a volar el embalse que hay sobre el campamento Esa es la idea No quieren descansar en paz y les ayudaré Dicón, no puedes hacerlo ¿Y por qué? ¿Por Iron Mike? Porque hay un pacto de mierda Sabes que me encantaría cargar mi esquizo Pero tiene razón en algo Carlos no va a parar Los Rip no van a parar Y lo sabes Voy a vagarlos A mí me parece bien, ¿eh? Seguro que esto no es personal Claro que es personal Vale ¿Tantos muertos? Da igual que haya tregua o que no haya tregua No pasa nada Tío, han hecho mucho daño al campamento Que no me venga el otro Es que son personas Es que merecen un juicio de gusto Que me importa tres pares de mierdas Si hubiera sociedad Aún No hay sociedad Ni Ni normas Lo vamos a ir dejando por aquí Me voy a dejar a guardar en la cama Guardar partida ¿Por qué no carga? Ah, vale Así que, bueno Lo vamos a dejar todo ya por aquí Madre mía, casi tres horas en directo Así que Chao No, vamos a dejar todo ya por aquí